Fiesta FM Hermano, Eddie Blasquez, muchas gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes A Fiesta FM Y a ti por brindarnos este momentito Para venir a hablar de esto Ya sabemos que el tiempo en la radio es oro Pero de corazón quiero decirles Que ustedes pues Obviamente están haciendo una labor muy bonita Permitiéndonos venir aquí a hablar de esto Y se los agradezco de verdad Amigos de los animales también en Facebook Amigos de los animales puertoricos los pueden encontrar en Facebook No, agradecerte a ti hermano, ojalá muchos artistas Y serán lo mismo que tú Por ser su granito de arena Por difundir esta gran labor social que está haciendo esta ONG Amigos de los animales ¿Me repites la página web otra vez por fin? Amigos de los animales en Puerto Rico Ok, en Puerto Rico Vale, ok Entonces Nati, las personas que quieran colaborar ¿Cómo pueden hacerlo? Sencillamente Diego, ingresan en la página web Que acaba de decir Eddie Que es amigo de los animales pr.org En esa página van a encontrar toda la información Acerca de la labor que están haciendo allí en Puerto Rico Y como él lo estaba comentando Pues efectivamente hay muchos animales O sea, esta tarde justamente escuchaba a Eddie En una entrevista que tuvo aquí en Madrid Y la verdad me hizo sentir esa sensación Que puede llegar a tener un dueño En el caso dado de que una catástrofe como esta Nos tocara a nosotros Y de repente perdiéramos de vista A nuestros seres queridos Que son nuestras mascotas Todo ayuda, la verdad Y si no pueden colaborar con Dinerito Pedimos que por favor compartan las páginas En sus redes sociales Porque de repente hay gente que ustedes conocen Que si pueden donar un euro, dos euros Lo que sea Pesos, soles Cualquier tipo de moneda Donde nos escuchen Por favor Traten de ayudar a estos animalitos Porque algún día podría ser tu mascota Y igualito estaría yo aquí hablando de eso Tratando de ayudarlos Entonces se los pido de favor Es una organización oficial Cabezacar que es oficial Es oficial Y es obviamente totalmente ajena a mí Yo solamente he visto la labor que han hecho Y pues me uno con ellos en solidaridad Y los ayudo a difundir un poco su causa Muy bonita tu labor Ya escribieron por acá Quieren muchas seguidores Por aquí está Luz en sintonía Y nos dice Linda labor, felicidades Tengo otra oyente Marisol de Zaragoza Que dice Yo colaboro con 10 animales Ayudaré en Puerto Rico Gracias por estar presente Y pendiente de los animalitos Mi hermano Muchas gracias por acompañarnos Gracias, Eddy Bien, vamos a comenzar Vamos a comenzar El Atasco El Atasco